Aquí tenemos este módulo de control de una freidora de la marca GeniPenny, el modelo Computron 8000 y pues el panel llegó porque estaba presentando un inconveniente con los límites de temperatura entonces ya se hizo como tal la reparación de esa etapa y el mantenimiento preventivo de la fuente y el resto de la tarjeta entonces vamos a realizar una pequeña prueba de encendido vamos a energizar como solamente la parte lógica del equipo ahí la tenemos energizada con los dos y los 5 voltios y podemos ver que el equipo arranca normalmente también podemos verificar que podemos hacer como una simulación con el potenciómetro del sensor de temperatura entonces aquí podemos ver que subimos y bajamos la temperatura y pues el responde correctamente a esos cambios ya el resto de pruebas del funcionamiento del equipo se deben realizar en sitio en la freidora ¡Gracias! ¡Gracias!